Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loco, pero tú malo, cada vez te he fijado en mí Yo sé que estoy loco, pero tú malo, cada vez te he quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula, en una jaula ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte, sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú malo, cada vez te he fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú malo, cada vez te he quedado aquí Yo tengo más ruina que Machu Picchu He destruido mil planetas con cosas que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Oh, baby, pa' que tú me quieras Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que el amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que el amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loco, pero tú maloca por verte fijado en mí Yo sé que estoy loco, pero tú maloca por verte fijado aquí Yo sé que estoy loco, pero tú maloca por verte fijado en mí